Hace algunos días nos enteramos que Laura Cáceres, trabajadora de pedidos ya, fue reincorporada mediante un fallo judicial, había sido despedida por la aplicación de repartos, que argumentaba que no había entregado sus pedidos en tiempo y forma. Se dio durante nueve meses una lucha judicial que finalmente finalizó con la reincorporación y la rehabilitación de su cuenta para que Laura pueda volver a trabajar. Laura, bienvenida. Gracias. Bueno, vamos a charlar un poco de tu caso y sobre todo del precedente que sienta para los trabajadores de las aplicaciones de delivery en nuestro país. Contanos primero cómo se dio, por qué se dio tu despido y cómo se dio la lucha judicial para llegar a finalmente este destino de reincorporación. El 11 de septiembre del año pasado, pedido ya de un día para el otro, como a todos nos pasa, los repartidores siempre nos despiden de un día para el otro, o sea, con un solo clic, la empresa puede despedirte sin darte mucha explicación. A mí me mandaron un mail que no me había llegado, me lo tuvieron que reenviar diciendo que yo no entregué dos pedidos. Yo por suerte me comuniqué con las clientas, nada, las clientas salen de testigo, todo, o sea, tenemos todo a nuestro favor. Pero, nada, la empresa no hacía nada, no me devolvía el laburo. Vos decís que se dio todo un proceso legal, pero también se dio un proceso de lucha donde mis compañeros de trabajo junto con la red de trabajadores precarizados nos pudimos organizar para meter presión. Hicimos banderas, fotos, campañas de fotos, publicaciones, tratamos de llegar, a mí se me comunicaron muchísimos compañeros que también están en la misma situación porque, nada, la empresa hace lo que quiere con nosotros, nosotros no tenemos ningún tipo de derecho, ¿no? Como se sabe. Toda una estrategia de visibilización para tratar de demostrar lo que estaba sucediendo con vos. ¿Y cómo es esa relación con la empresa? ¿Hay algún, vos decías, me mandaron un mail, no me llegó, pero después habrá algún sistema o algún mecanismo por el cual vos podés hacer un reclamo? ¿Cómo se, hay algún tipo de vínculo personal con algún representante de la empresa? No, para nada. Ellos nos dan un mail donde nosotros podemos hacer un ticket, si pasa algo, ponele, vos estás en el turno y te pasó algo, no te dan, ponele, es lo que tendrían que haberte pagado por un pedido, ¿no? Cosas que pueden pasar, que pasan. Y tenés que hacer un ticket, no me contaron los kilómetros, qué sé yo, y por ahí te contestan automáticamente, porque es solamente un correo donde dice, correo cerrado, listo, ya está. Bueno, cuando a mí me despiden, simplemente me mandan un mail de que me despiden, de que hacen recesión del contrato laboral, porque somos socios según la empresa, y me mandan un correo donde tenía que mandarme para quejarme. A ese correo nunca me contestaron, yo mandé dos veces por día, durante tres semanas, con pruebas de que yo había entregado los pedidos, que no entendía por qué lo hacían, que por favor me devuelvan mi trabajo, porque con eso alquilaba, vivía y nada, era mi trabajo en plena pandemia, en septiembre del año pasado, imagínate que era plena pandemia y no podía conseguir otra cosa, y era el sustento que tenía para vivir, para pagar mi alquiler y demás. Pero no hay ninguna relación, a mí, yo me comuniqué con soporte, digamos los coordinadores, que tenemos números de coordinadores, que te ayudan por alguna situación, y ellos no me contestaron, muchos me bloquearon, y nada, también hay una política de la empresa hacia los coordinadores, que yo pensaba que no había, pero después me fueron contando que mismo ellos están obligados a dejar de hablar con los repartidores despedidos cuando, nada, los despiden, o sea, los pueden cagar a ellos, perdón por la palabra, los pueden cagar a ellos, literal, si siguen hablando con nosotros y nos ayudan. Van cerrando todas las vías y las posibilidades de contacto que existen desde los trabajadores y los repartidores hacia la empresa. Claro, ya está, o si no tenés otra forma. Aparte de mi caso, hay cinco más compañeros que tienen un fallo, un fallo que dice que le tienen que devolver el laburo, y todavía pidió, ya no está cumpliendo. De hecho, tu fallo fue en abril y recién ahora se dio la rehabilitación de tu cuenta. Sí, después de dos meses de seguir peleándola, pero fue por esa razón, ¿no?, donde pudimos con mis compañeros de laburo que nos empezamos a organizar en reuniones, asambleas, a charlar entre nosotros cuál era la mejor manera para que el pedido ya cumpla porque era totalmente injusto y pasa todos los días y mismo, o sea, mis compañeros me decían, me veo reflejada porque me puede pasar a mí, porque estamos en esta modalidad de laburo y nos pasa todo el tiempo, o sea, yo me enteré de un montón de casos a partir de mi despido y aparte porque, nada, siempre pasó. Tocó el micrófono. Imagino que no te lo habrán dicho abiertamente, pero la sensación que queda o que tendrán ustedes, y supongo que lo habrán denunciado también en el reclamo judicial, es que se trata de un despido antisindical, persecutorio, por esto de que vos estabas activando dentro de una organización. Sí, yo doy parte de la red de trabajadores precarizados donde me organizo con trabajadores de distintos sectores. También fueron parte de ayudarme, de organizarnos entre todos para pelear por mi reincorporación, trabajadores gastronómicos, de limpieza y demás, en donde, nada, como no tenemos ningún tipo de derecho sindical y estamos bajo estas modalidades de laburo, todos los pibes y las pibas que lo sufrimos nos organizamos así. Y después también soy parte de la red de la Asamblea Nacional de Trabajadores de Reparto donde desde hace más de un año nos venimos organizando para pelear por nuestras condiciones laborales, para pelear por aumento salarial, por conseguir que reabran todas las cuentas bloqueadas y por ART, vacaciones, aguinaldes y todas las... Bueno, vamos a eso. ¿Cuáles son esos derechos que los trabajadores de esta nueva modalidad, de las aplicaciones de reparto y de tantas otras también, no tienen en nuestro país, por esta relación casi invisible que tienen con su empleador, con la empresa? Nosotros no contamos con ningún tipo de derecho. O sea, para la empresa, la empresa dice que nosotros somos socios, que nosotros no somos trabajadores, sino socios de la empresa, porque podemos elegir nuestros turnos. Que repartan las ganancias, ¿no? Sí, mal, mitad y mitad. Podemos elegir nuestros turnos, supuestamente, ¿no? Pero si vos no haces ponerle un turno a la noche, en las horas especiales que ellos se piden, te bajan de ranking. Hay un montón de mecanismos que ellos tienen para presionar a los trabajadores, en donde se muestra la relación directa, aparte de que te pueden despedir, ¿no? Claro. Ellos, nada, nos controlan mediante ranking y demás, y así se nota la relación laboral, y aparte nosotros, bueno, como te dije, no tenemos ART, vacaciones, ayunal, no somos laborantes y no tenemos nada de eso, porque ellos tienen esta forma laboral, un fraude enorme laboral. Hacemos, hace tres semanas, ya el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires le impuso una multa a estas empresas por las condiciones laborales en las que nos tienen los repartidores, pero nada, Peo ya la paga rapidísimo. Como quiera, claro. Claro, porque la multa no les afecta hasta el final, está bien, o sea, nosotros tenemos que ser trabajadores reconocidos, porque somos trabajadores, pero nos queda corta la multa cuando hay compañeros que siguen despedidos, y nada, eso no les garantiza su puesto de laburo. Hoy hay compañeros que están accidentados y que no pueden laburar, y que están viviendo de colecta, y esa guita no va, y a esos compañeros que lamentablemente están accidentados, que se les rompió la moto, o están lastimados ellos. O sea, hasta esa situación vivimos. Eso me interesa, están viviendo de una colecta que hacen los propios trabajadores, compañeros organizados, para que los que se lastiman, se accidentan trabajando, tengan alguna manera de subsistir hasta que puedan volver a trabajar, ¿no? Claro, sí, se junta plata, se le manda el CBU, se hacen, mis compañeros han hecho, cuando ocurrieron accidentes, comida para vender, y lo que se junta se le da al compañero, y cosas así, porque no tenemos ART, cuando nosotros estamos todo el día expuestos en las calles a que nos pase cualquier cosa. Esta multa que mencionabas en la provincia de Buenos Aires, tu caso en la justicia, otros cinco fallos que mencionaste también, seguramente van a ir torciendo la realidad, seguramente también será muy de a poco, pero funcionarán como precedente. Vos que conoces un poco más desde adentro, ¿notás algún cambio? Desde que las apps se instalaron en nuestro país, hasta cómo es la realidad del trabajo ahora, ¿hubo algún cambio? Esto es un punto de apoyo para mí, de que se haya podido conseguir que se reincorpore de verdad, que se me reincorpore de verdad para todo el resto de los compañeros, para cambiar esta realidad que vos decís. Nosotros pudimos lograr cambiar esta realidad organizándonos. O sea, nosotros peleamos, no bajamos los brazos, y decidimos continuar con esta pelea, en donde es necesaria, por todo lo que ya conté, que no tenemos ART de vacaciones a Guinaldo, que no se hace nada hasta ante estas empresas que nos tienen en estas condiciones, cuando, nada, somos trabajadores, y el gobierno, ¿qué hace? Dijo que iba a venir a estar del lado de los laburantes, y en la realidad muestra que no, no hace nada porque estas empresas dejen de tenernos en estas condiciones, a un montón de laburantes, porque somos muchísimos laburantes de reparto, que estamos en estas condiciones, y que sufrimos todos los días estos golpes, es que, nada, que no tengamos ART, vacaciones a Guinaldo, ningún tipo de derecho, y la única forma de cambiar, como decís, esta realidad es si nosotros nos organizamos. Por lo que me decías de si hay alguna mejora, y en realidad todo va empeorando más, o sea, la empresa por su lado nos saca las pausas blancas, que era cuando nosotros teníamos un accidente, podríamos decir, me accidenté, no puedo seguir trabajando, te ponían una pausa blanca que no te afectaba el ranking, porque ellos nos evalúan todas las semanas, y eso cambió. Ahora nosotros nos accidentamos, y nos mandan a una pausa normal, como si fuera que nosotros estamos incumpliendo, y encima también nos aumentaron un 35% el monotributo, que nosotros vivimos del día, y nosotros tenemos que pagar de nuestro bolsillo, laburando un montón de horas, o sea, nosotros tenemos que pagar a FIP, ante un fraude laboral que está haciendo una empresa, que tendría que pagar ellos, que están sin ningún tipo de responsabilidad. En esta respuesta mencionaste dos ideas, dos conceptos que se dan de frente, la organización, la lucha colectiva, y lo que mencionabas del ranking, del mérito personal, de la virtud individual, por la cual, como herramienta para mejorar y progresar en el trabajo, dentro de la empresa, dentro de la compañía. ¿Cómo es ese sistema de ranking, de puntuación, que te hace mejorar o empeorar de acuerdo a tu desempeño individual dentro de tu trabajo? Ellos nos tienen, son cinco rankings en pedido ya, en RAPI es según tu categoría, bronce, plata y demás. El ranking cinco es como que no trabajás, o sea, tenés menos oportunidades de elegir turnos y demás, porque vos elegís turnos, depende el ranking en el que estás. Si estás en el ranking cinco, tenés que esperar a que todo el resto tome turnos, lo juego del hambre es literal, todo el resto tome turnos, si estás en el ranking uno o dos, o sea, matándote todos los días en la moto y demás, si estás en el ranking uno y dos, podés elegir los turnos, pero bueno, tenés que estar en estas condiciones y te pagan según el turno, según la categoría en la que estés, o sea, al ranking uno le pueden pagar tanta guita, no sé, doscientos pesos por un pedido, y al ranking cinco, tres o cuatro le pagan cien, ciento veinte. ¿Y de qué depende cuando ingresas a trabajar, en qué ranking estás? ¿O siempre ingresas por el ranking más bajo? Arrancás con el ranking seis, en donde elegís turnos como el ranking uno y dos, después, si pasa algo, ahora nosotros nos evalúan antes, nos evalúan todas las, cada tres semanas, ahora te evalúan todas las semanas, o sea, que si no sé, pasó algo, tuviste un accidente, si te pinchó la bici, la moto, lo que sea, y vos no pudiste seguir con el turno, eso te baja un montón, o si no podés llevar un pedido, decidís no llevar un pedido, porque, no sé, te puede pasar de todo, el año pasado hubo ocho compañeros que murieron por culpa de estar repartiendo, o sea, hasta la vida podés perder, por un pedido, y porque ellos no te bajan de ranking. Y ante esta modalidad que fomenta el, bueno, lo decíamos, el mérito individual, el individualismo, ustedes proponen la organización colectiva. Sí, sí, es la única forma que tenemos de pelear, porque nadie hace nada, o sea, el macrismo, el año pasado, mismo se muestra, que el macrismo, el año pasado, mandó a un proyecto de ley, de tránsito, donde avalaban la precarización laboral, y todo el kirchnerismo se abstuvo de votarla, los únicos que votaron en contra, son el frente de izquierda, Miriam Breckman, el frente de izquierda en general, y son también los que están acompañando toda la lucha, yo también me organicé con mis compañeros, con mis compañeros de la red, de la URA, y también con trabajadores de otros sectores, que están peleando por su laburo, por sus condiciones laborales, porque a todos nos tienen a estas condiciones, en donde no tenemos ningún tipo de derecho, los terciarizados del ferrocarril, de MSM, Comahue, líderes, trabajadores de D. Sur, que están peleando por su puesto de trabajo, los trabajadores del Roca, que están peleando porque fueron despedidos, o sea, esa fue la unidad que logró meter presión, ellos hicieron campaña de fotos, todo conmigo, y metió presión para que podamos conseguirlo, y esa es la, o sea, nosotros cuando hacíamos reuniones, lo que quedaba más fuerte, era que unidos somos más fuertes, y si nos tocan a uno, nos tocan a todos, y que no vamos a, o sea, que nadie va a hacer nada, ante las cosas que nos pasen, sino que si los laburantes vemos entre nosotros, y decidimos cambiar las cosas, las podemos hacer como muestra mi caso, que pudimos conseguir la reincorporación, después de nueve meses de lucha. Por último Laura, y agradeciéndote también estos minutos, contanos cómo es tu día a día, tu situación laboral hoy en día, ahora que volviste al trabajo en la calle. Y yo ya arranqué hace ocho días, por suerte, mi día a día es, si no tengo algo que hacer como ahora, estaría laburando, arranco a la mañana temprano, y después a la noche, hoy tengo turno de ocho a doce de la noche, y así, agarrás tu bici, te vas a laburar, y mientras tanto, me sigo tratando de organizar. ¿Y en qué ranking estás? Estoy en el ranking dos. Bien. Estoy en el ranking dos. Pero, nada, y en el medio tratar de organizarnos, porque la pelea sigue, ayer justo estuve con los trabajadores, terciarizados del ferrocarril, que están peleando por el pase a planta permanente, que tuvieron una mesa de negociación, donde le dijeron que no iba a pasar, y nada, tratando de organizarnos, porque son nuestras condiciones de vida, son nuestras condiciones de trabajo. Yo tengo veintidós años, nunca laburé en blanco, quiero poder trabajar y estudiar, y veo que es algo que a todos los pibes y pibas, nos está faltando, nos faltan las cantidades de oportunidades, y nos dicen que todo es por mérito, y vos tenés que esforzarte, y verlo vos solo, y cuando en realidad no, o sea, estamos todos en la misma, y hay gente, hay empresas que hacen lo que quieren con nosotros, que nos tienen terciarizados, precarizados, negreados, y hay personas que lo permiten, como el gobierno nacional y provincial, que permite que nosotros estemos así, entonces, nada, la única manera que tenemos los laburantes, es organizarnos entre nosotros, coordinar, que es lo más importante, y que se puede, se puede, ayer los compañeros terciarizados, los ferroviarios estaban, con mucha moral, porque estaban peleando, eran muchísimos, pero esa unidad logró que puedan seguir peleando, o sea, que le tengan que dar hasta una mesa de negociación, en donde la pelea sigue obviamente, porque les dijeron que no, pero que se va a seguir, ¿no? Laura, muchas gracias, y bueno, gracias a ustedes, esperemos que tu caso sirva para mejorar la realidad de los compañeros, y las compañeras del sector, sí, y vamos a ir también por, por, porque, por las cuentas de todos los compañeros, por aumento salarial, que nosotros no discutimos paritarias, eso es lo peor, y, y nada, por ART, y todas las condiciones laborales que necesitamos los laburantes de reparto. Gracias, gracias.